La Policía Nacional Ibería 21 mujeres explotadas sexualmente en pisos prostíbulos de varias provincias españolas. Las víctimas, principalmente mujeres latinoamericanas, eran captadas en sus países de origen y trasladadas a España donde eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída de 7000 euros. Varias de las mujeres fueron vendidas a otros entramados por cantidades, cercanas a los 1000 euros. Han sido detenidas 9 personas en las provincias de Lurense, 5, a Coruña, 1, Burgos, 1, Cuenca, 1, y Madrid, 1.